Ya han pasado nueve meses. Tienes que firmar los papeles del divorcio. Te la pega con su secretaria cada vez que va a las oficinas centrales. Tú nunca has cometido un error. ¿Lista, mamá? ¡Tira hacia arriba! ¡La tengo! ¿Y tú eres...? Noa. Estoy viviendo ahí al lado con mi tío. ¿Pero no eres de por aquí? No. Mis padres tuvieron un accidente. Aquí estudiaré en el Instituto Monroe. Mi madre da clase ahí. ¿Parece enrollada para ser profesora? Dios, eres preciosa. Lo siento, no debería haber... Tranquilo. Es lo más bonito que me han dicho en mucho tiempo. Pues me alegra haberlo dicho. Cuando pierdes a alguien que quieres, empiezas a sentir que no perteneces a ningún lugar. Tengo que irme. Por favor, no te vayas. Sin prejuicios. Sin reglas. Solo nosotros. No. Mira, me sentía vulnerable. Leí. Yo soy la adulta y no estaba pensando con claridad. No puedo hacer esto. Noa, ¿quieres quedarte a cenar? Hola, señora Peterson. ¿Les ha contado lo del fin de semana? ¿Qué ha pasado? Aquí hubo una gran tormenta. ¿No os pilló a vosotros allí? No, que va. Ha hecho un tiempo estupendo. Aquí un fin de de lo más húmedo. Director Warren. Buenas noticias. He aprobado su solicitud para que Noah Sandor masista a su clase. Eli, ¿le has enviado algún mail desde mi correo? Te habrán pirateado la cuenta. Deberías cambiar tu contraseña. Tu padre pasa mucho tiempo en casa, ¿eh? Sí, supongo. No olvides cuánto ha pasado de ti. Cielo, mantente alejado de Noah, ¿vale? Nos vemos en clase. Lo siento. ¡Dios mío! ¿Qué ocurre? Perderé a mi hijo, mi trabajo, mi vida. ¡Maldita sea! ¿Qué crees que va a pasar aquí? Jamás dejaré que te marches. ¡No! ¡Aléjate de mí! ¡Y aléjate de mi hijo! No puedo hacer eso, Claire. Vivo en la casa de al lado. ¿Quieres coger una galleta? Me encantan las de tu madre. Me encantan las de tu madre. ¡No! 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 ¡No!